Bien, bienvenidos a Galileo Médico. En el día de hoy vamos a hablar de un tumor que es una de las causas de crisis hipertensivas. Este tipo de tumor es un tumor que no es tan frecuente, pero cuando aparece produce precisamente una hipertensión secundaria, muchas veces resistente al tratamiento y difícil de tratar si no se diagnostica el tumor. Hay muchas manifestaciones asociadas y se trata precisamente del feocromocitoma. Feocromocitoma es un tumor que es productor de catecolaminas. Las catecolaminas son la adrenalina o epinefrina y la norepinefrina y que se origina en las células cromafines de la médula suprarrenal. Es decir, en la médula suprarrenal es un tumor intraadrenal. Hay que hacer una distinción con el paraganglioma, que es un tumor productor de catecolaminas que se origina en las células cromafines de los ganglios autónomos. Es decir, fuera de la médula suprarrenal, porque es extraadrenal, está en los ganglios autónomos. Como ambas tipos de células, las células cromafines derivan de la cresta neural, pues sencillamente estos tumores en la evolución embriológica van a dar origen a estos tejidos de la médula suprarrenal, donde se secretan estas catecolaminas, por ejemplo, y en los ganglios autónomos. Y por supuesto, el hecho de que estos tumores generen una producción excesiva de catecolaminas es lo que va a originar los síntomas como la hipertensión. Los feocromositomas y los paragangliomas también pueden ser hormonalmente inactivos en casos raros. Es decir, que no produzcan ningún tipo de hormonas y por lo tanto los síntomas van a ser muy poco probables. La incidencia, bueno, tenemos que hablar de que es el tumor más frecuente de la médula suprarrenal en los adultos. Está presente hasta en el 1% de todos los pacientes hipertensos. Es poco frecuente, pero puede aparecer en el 1% como una hipertensión secundaria en el hipertenso. La edad de comienzo es entre la tercera y la quinta década de la vida. Estos datos corresponden, por supuesto, a los Estados Unidos. La causa, bueno, la mayoría de los feocromositomas son tumores benignos, son tumores unilaterales productores de catecolaminas y rara vez producen otras hormonas como la EPO. ¿Qué es la EPO? La eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón y precisamente esta eritropoyetina, precisamente la eritropoyetina que se produce en el riñón, es una hormona que regula las concentraciones de hemoglobina porque estimula a la médula a producir los glóbulos rojos, incrementa la producción de glóbulos rojos. Y esta eritropoyetina que incrementa la síntesis de glóbulos rojos puede estar también siendo parte de la secreción de estos tumores, de los feocromositomas de manera ectópica. Entonces esto va a generar una polilogulia. Los tumores surgen de las células cromafines. No te olvides de esto y acuérdate que se derivan de la cresta neural. Vamos a ver la localización. Bueno, el 90% de estos tumores está en la médula suprarrenal que es activada fisiológicamente por la acetilcolina. Es decir, la médula suprarrenal es como un ganglio neural, un gran ganglio neural, y la acetilcolina producida por el cerebro llega hasta allí y es lo que genera la secreción o estimula la secreción de las otras hormonas que son las aminas peptídicas, es decir, norepinefrina y adrenalina. Aunque el 90% está en la médula suprarrenal, hay un 10% que puede ser extradrenal en los ganglios simpáticos. Esta es la localización. Hay otro 10% que puede estar en múltiples ubicaciones. Ahora, el 25% de los feocromocitomas son hereditarios. Fíjate que la cuarta parte es hereditario y son mutaciones de la línea germinal. Cuando se producen estas mutaciones en la línea germinal, esto es lo que va a originar el feocromocitoma. Por lo tanto, puede ser parte de otros síndromes. Por ejemplo, se puede ver en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o MEN2A y también se puede ver en la MEN2B. También puede verse feocromocitomas en la neurofibromatosis tipo 1 porque todas estas son enfermedades genéticas donde hay mutaciones en la línea germinal. Entonces, también tenemos la enfermedad de BOM y PELINDAO como otra causa. El BOM y PELINDAO se asocia también a este tipo de tumor feocromocitoma. Pero vamos a mencionar este detalle de los feocromocitomas que se le llama el tumor de los 10 veces. Ok, 10% de los feocromocitomas son malignos. Hay un 10% que muestran calcificaciones. Hay un 10% que son extraadrenales fuera de la médula suprarrenal. Y hay un 10% que son bilaterales. Y el 10% puede afectar a los niños. Fíjate que por eso se le llama el tumor de los 10. La presentación clínica, bueno, está relacionada con los niveles fluctuantes. Son niveles fluctuantes de secreción excesiva de epinefrina, norepinefrina y también dopamina. Ok, la dopamina es un precursor de estas dos hormonas anteriores. Pero hay que decir de que el hecho de que se secreten estas tres, pues no es exclusivo. Puede haber secreción de ninguna y también puede haber secreción de eritopoietina ectópica. Por lo que, como estas son las tres principales, por lo general, el tumor se va a caracterizar por patrones donde hay recaída y remisión. Y hay un síndrome hiper adrenérgico episodico. Es decir, los síntomas van a derivar del incremento de la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina. Fundamentalmente de las dos primeras. Por lo tanto, el síntoma más característico es la hipertensión episodica o hipertensión persistente. En algunos casos, los desencadenantes de estas hipertensiones parocísticas pueden ser algunos alimentos y bebidas con alto contenido de tiramina. ¿Dónde encontramos la tiramina? Pues la encontramos en el vino tinto. La encontramos en el queso añejo. Cirugía también el incremento de estas hormonas por el estrés. Es decir, cuando hay cirugía se incrementan estas hormonas por el estrés. Entonces, también tenemos cuando se ejerce presión sobre el tumor, por ejemplo, durante un masaje o ciertos medicamentos como, por ejemplo, bloqueadores beta o inhibidores de la aminomonosidasa. Siempre acuérdate que la característica es de que esta eventual elevación de la apreción generalmente es parocística, aunque hay casos que son rebeldes y persistentes. Pero la característica es esta. Dolor de cabeza palpitante es otro de los síntomas. Y esto es un síntoma que viene muy relacionado con la hipertensión. Sudoración o diaforesis. Otro síntoma puede haber palpitaciones en el corazón. La taquicardia. El paciente puede tornarse pálido. La palidez, el dolor abdominal y las náuseas. Ansiedad. En muchos de los casos puede simular un ataque de pánico. Pérdida de peso debido al aumento del metabolismo basal. Por eso es que a veces se puede parecer a una clínica de hipertiroidismo. Porque estas hormonas contrarreguladoras, la norepinefrina, la adrenalina, aumentan el metabolismo basal. La hiperglucemia, que es otro de los efectos de estas hormonas. Signos de polisitemia. Aquí nos detenemos nuevamente para repetir lo que hemos dicho ya. Lo diremos por tercera vez. Si se secreta eritropoyetina, hay polisitemia. Que es el aumento de la cantidad de glóbulos rojos que se produce. Hormona eritropoyetina producida por el riñón. Que incrementa o estimula la producción de células rojas en la médula ósea. Características. Bueno, las características adicionales de los trastornos hereditarios asociados con el feocromocitoma. Pueden aparecer también como parte de la clínica. Así que en este caso, por ejemplo, si tenemos un cáncer medular de tiroides. O una hiperplasia de paratiroides. Esto se puede ver en la neoplasia endocrina múltiple 2A. Es decir, además del feocromocitoma, esto puede aparecer. También puede haber cáncer medular de tiroides, neuromas orales, intestinales y hábitos marfanoides. Si el paciente tiene una neoplasia endocrina múltiple o MEN 2B. Estas dos neoplasias endocrinas múltiples, como ya les explico, vienen asociadas con otros tumores. Porque son neoplasias que aparecen en diferentes sitios. Pueden aparecer en el tiroides. Pueden aparecer en el paratiroides. Pueden aparecer neuromas orales, intestinales, el hábitos marfanoides. Entonces, el feocromocitoma puede ser uno de los tumores más que pueden aparecer en estas patologías. Los neurofibromas cutáneos y las manchas de café con leche y los nódulos de Lynch en la neurofibromatosis tipo 1. También podemos encontrar el carcinoma de células renales, el angioblastoma y la angiomatosis. La angiomatosis es, esta entidad se le llama Bon-Hyper, síndrome de Bon-Hyper-Lindau o Lindau, si se quiere pronunciar mejor. Entonces, todo esto puede, pueden dar manifestaciones diferentes, pero pueden estar asociados al feocromocitoma. Los pacientes pueden mostrar características clínicas típicas, por ejemplo, la hipertensión secundaria. Pero también hay pacientes que pueden estar asintomáticos. Recuerda que hay casos, aunque raros, donde el feocromocitoma no produce ningún tipo de hormona. Está el tumor sin producir ningún tipo ni ninguna hormona en exceso. Los cinco problemas más importantes del feocromocitoma o la síncope del feocromocitoma son, bueno, el primero, ya lo dijimos, y el síntoma más característico, aumento de la presión arterial. Está el dolor de cabeza, está la transpiración que ocurre, es decir, aumento de la sudoración, palpitaciones, palidez, son síntomas del tumor. Y las crisis hipertensivas pueden desencadenarse por la palpación del tumor en el examen abdominal. Bueno, ya dijimos, si una persona, por ejemplo, tiene este tumor y se va a una sala donde va a hacer un spa, va a darse un masaje y alguien le palpa la región lumbar de una manera muy intensa, pues esto pudiera transmitirse esa presión a la zona donde está el tumor, porque los riñones y las glándulas suprarrenales son retroperitoniales. Y ahí pudiera ocurrir una crisis porque se estimula este feocromocitoma. Es una de las causas o durante la cirugía también o durante la cirugía. Cuando se hace la cirugía del tumor, que vamos a verlo más adelante, hay que tener cuidado en no tocar ese tumor, no manipular muy agresivamente. En cuanto al diagnóstico, vamos a comenzar con el enfoque. ¿Cómo enfocamos este tipo de tumor para hacer un buen diagnóstico? Lo primero es, cuando sospechamos el tumor, es consultar a un especialista tempranamente. Siempre hay que obtener pruebas bioquímicas para comprobar el exceso de catecolaminas. Y en esto nos vamos a enfocar en ver si realmente este tumor produce catecolaminas. Si este es el tumor que estamos buscando, entonces tenemos que obtener imágenes para localizar el tumor. Considere siempre las pruebas genéticas de manera individual, puesto que recuerda que pueden haber enfermedades genéticas asociadas al tumor ya mencionadas. Pruebas bioquímicas, bueno, detección del exceso de catecolaminas. Vamos a ver las indicaciones de estas. Pues, ¿cuándo hacemos una prueba para detectar catecolaminas? Bueno, cuando tenemos rasgos característicos del feocromocitoma o cuando tenemos un incidentaloma suprarrenal, es decir, una masa suprarrenal que estemos sospechando de que pueda producir estas hormonas. Trastornos hereditarios conocidos o sospechados asociados al feocromocitoma, neoplasia endocrina múltiple, tipo 2A, 2B. Tenemos el caso del bon hiperlindado, ya lo hemos mencionado. Modalidades preferidas. Bueno, las que son altamente sensibles, sensibles altamente está la detección de metanefrinas libres de plasma tomadas en posición supina, es decir, acostado el paciente. Se van a tomar para analizar si el paciente en el suero tiene estas metanefrinas libres de plasma. O metanefrinas fraccionadas en orina, que en este caso hay que hacer una recolección de orina de 24 horas. Cuando las metanefrinas están significativamente elevadas, el diagnóstico entonces es probable. Ahora, si tenemos metanefrinas normales, el diagnóstico es poco probable. Y en el caso de que las metanefrinas estén moderadamente elevadas, pues los resultados en este caso no son concluyentes. Bueno, hay que repetir la prueba inicial después de eliminar factores de interferencia. Acuérdate que hay factores que desencadenan el incremento de la secreción de estas hormonas y ya los mencionamos también. Si los resultados no son concluyentes después de repetir la prueba, pues hay que obtener una prueba de supresión con clonidina, que la vamos a ver también cómo se realiza esta prueba y cómo se interpreta. Otras modalidades que pueden utilizarse para el diagnóstico, pues tienen una precisión diagnóstica más baja, pero ayudan. Bueno, ya no se recomienda de forma rutinaria las catecolaminas fraccionadas en plasma u orina de 24 horas. Ya no se recomienda. Y otra de las pruebas que se pueden hacer es la detección del ácido homovalínico o la detección del ácido valinil mandélico. Estos dos, por supuesto, son metabolitos derivados de la degradación de estas catecolaminas. Bueno, los resultados de las pruebas no concluyentes deberían provocar más pruebas. Hay que tener en cuenta que los falsos positivos son comunes debido a la baja probabilidad previa a la prueba y la especificidad subóptima y la posibilidad de factores que interfieren. Por lo tanto, pueden existir también falsos positivos debido a estos tres factores mencionados. Vamos a ver entonces en qué consiste la prueba de supresión de clonidina. Bueno, la indicación de esta prueba que no se recomienda de forma rutinaria, pero bueno, los resultados cuando son no concluyentes de pruebas de exceso de catecolaminas se puede utilizar esta prueba de supresión de clonidina. El método, bueno, la normetanefrina es una sustancia derivada del metabolismo de estas hormonas. Se mide en el plasma al inicio y después se mide a las tres horas. Primero se mide esta normetanefrina inicialmente y luego se va a detectar a las tres horas, pero esto se hace después de la administración oral de clonidina. ¿Y cómo se interpreta la prueba? Bueno, supresión inadecuada de normetanefrina. Cuando hay una supresión inadecuada de normetanefrina, el diagnóstico es probable. Es decir, cuando no se suprime adecuadamente la normetanefrina, el diagnóstico es probable. Es decir, cuando tú administras la clonidina, este metabólito se va a continuar secretando en cantidades elevadas. Y la supresión adecuada de normetanefrina indica que el diagnóstico es poco probable. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la clonidina bloquea la liberación de este metabolito y por lo tanto, si la clonidina actúa correctamente, es poco probable que el paciente tenga un feo cromositoma. Ahora vamos a las pruebas de imágenes, porque esto también nos apoya muchísimo. Bueno, obtener estudio de imágenes solo después que se haya confirmado el exceso de catecolamina. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es verificar de que el tumor secreta catecolamina y luego nos vamos a hacer pruebas de imagen. La primera prueba de imagen que se hace es la tomografía de abdomen y pelvis con contraste. Esta es la modalidad inicial preferida, tomografía de abdomen y pelvis con contraste. Después nos podemos, pues se le puede también hacer una resonancia magnética al paciente. Esta resonancia es preferida en pacientes con enfermedad metastásica conocida. Recuerdan que estos tumores siempre pueden acompañar a las neoplasias endocrinas múltiples o que el paciente haya o tenga un feo cromocitoma maligno y hay una metástasis conocida. Entonces, por eso se prefiere aquí la resonancia magnética. También se pueden hacer estudios de imagen funcional. En estos casos hay que considerar estos en pacientes seleccionados bajo consulta de un especialista. Y también se le puede hacer tomografía por emisión de positrones. Esto es otro de los elementos que puede, de los test que se hace de imágenes, pero es costoso. Hay que decirlo, realmente no es lo primero. La gamografía es otro de los estudios que se puede hacer para detectar la presencia del tumor. Y hay una serie de pruebas adicionales o de diagnósticos adicionales. ¿Cuáles son? Bueno, las pruebas genéticas. Pruebas genéticas que se practican siempre consultando con los especialistas. Es decir, compartida la opinión con un especialista para tomar una buena decisión. Esto hace que se puedan incluir pruebas para la neoplasia endocrina múltiple. Neoplasia endocrina múltiple, MENDOS-A. La formada de neoplasia endocrina múltiple, MENDOS-B. Y el BOM-IP-LINDAU, ya mencionado, la neurofibromatosis tipo 1, síndrome de paraganglioma familiar. Y estas son enfermedades genéticas que pueden cursar con feocromocitoma y, por lo tanto, deben ser interconsultadas con un especialista en endocrinología. Y estas indicaciones de pruebas genéticas incluyen el paraganglioma, ya lo mencionamos, también. Bueno, ¿cuáles son las características compatibles con trastornos hereditarios asociados con feocromocitoma? Primero, que haya familiares de primer grado de personas portadoras de mutaciones. Esto es madre, padre, hermano. Histopatología. Bueno, la histopatología es otra de las pruebas que nosotros debemos tener en cuenta y hacer siempre. Cuando ya se opere el tumor, en caso de que se vaya a hacer la recesión de este tumor de manera inmediata, que es un tratamiento importante en este caso, pues se le hace histopatología. Bueno, la biopsia no está indicada con fin de diagnóstico. Y recuerden que no se le hace biopsia con fin de diagnóstico. ¿Por qué razón? Porque hay que hacer esto después del postoperatorio. Y recuerden por qué. Si tú tomas una biopsia de una persona en vivo del tumor, pues esto lo que va a hacer es estimular mala secreción de hormonas. Por lo tanto, es peligroso para el paciente. Entonces hay que operar al paciente y luego es que se hace, se manda anatomía patológica y se hace a la biopsia. Bueno, la tensión inmunohistoquímica es súper útil porque esta puede ser positiva. Y con la técnica de inmunohistoquímica lo que podemos es detectar marcadores que son muy, muy frecuentes encontrarlos en este tipo de tumor. Por ejemplo, puede haber cromogranina, que es un marcador que aparece en el tumor en el departamento de anatomía patológica mediante la inmunohistoquímica. La sinatoficina, que si la sinatoficina también es otro de los marcadores. Y NS y este NS que también se utiliza. Diagnósticos diferenciales. Bueno, el feocromocitoma a menudo se le denomina el gran imitador. ¿Por qué? Porque los signos y síntomas son similares a los que se observan en muchas otras afecciones clínicas. Por ejemplo, a nivel endocrino hay que hacer un diagnóstico diferencial con el carcinoma adrenocortical. El carcinoma adrenocortical por definición es un cáncer raro de la glándula suprarrenal que se origina en la corteza suprarrenal. Fíjate que este carcinoma adrenocortical está en la corteza, no en la médula. Es un tumor que, a pesar de que es raro, tiene una incidencia anual estimada entre 1 a 2 por cada 1 millón. Es súper raro, pero hay datos epidemiológicos de casos que se han presentado. Y la edad media de diagnóstico de este tumor es entre los 50 y los 60 años de edad. Es un tumor de la persona ya que va hacia la cenétud. La causa es mayormente esporádico. Algunos casos están asociados con síndrome de cáncer hereditario, como por ejemplo el síndrome de Lee Fraumeni, el síndrome de Beckett-Wiedemann y la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Fíjate que ninguno de los tres casos que hemos mencionado aquí de los síndromes asociados a este carcinoma adrenocortical son las patologías que se asocian al feocromocitoma. Porque así bien tenemos menoplasia endocrina múltiple, en este caso es la tipo 1 y en el feocromocitoma la asociación es con la tipo 2. Y bueno, este síndrome de Lee Fraumeni y síndrome de Beckett-Wiedemann son también mutaciones que pueden aparecer en la línea germinal. Características clínicas. Bueno, este carcinoma que aparece en la corteza suprarrenal, que puede parecerse al feocromocitoma, pues nada, tiene signo de producción excesiva de hormonas como el cortisol, hipercortisolismo. Acuérdate que el cortisol es una hormona que se secreta por la corteza, no por la médula. Y ejemplo del hipercortisolismo, lo que causa es debilidad muscular, plétora o enrojecimiento, la osteoporosis, la descalcificación del hueso, ok, la intolerancia a la glucosa. Y además de esto hay un hiperandrogenismo, es decir, hay un aumento del crecimiento del vello facial, engrosamiento de la voz y calvicie de patrón masculino. Esto del hiperandrogenismo y del hipercortisolismo. Y recuerda que se producen muchos andrógenos derivados de la conversión de esta hormona, de este exceso que puede existir de hormonas en la corteza suprarrenal, donde se producen tres tipos de hormonas, fundamentalmente mineralocorticoides, glucocorticoides y además de los glucocorticoides, se producen hormonas sexocorticoides, en este caso los andrógenos, ok. Y por eso es que tenemos el hipercortisolismo, que es una hormona, el cortisol es una hormona de la corteza y las hormonas androgénicas, en este caso puede ser testosterona, por ejemplo la testosterona, que es una hormona que se produce en un sexocorticoide de la corteza. Entonces, en casos raros hay secreción autónoma de aldosterona y esto puede generar hipertensión. Esto es un mineralocorticoide, la aldosterona también se produce en la corteza. Los síntomas inespecíficos son causados por el crecimiento del tumor, es decir, puede haber dolor en el costado. Cuando es un carcinoma adrenocortical puede haber dolor en el costado. El diagnóstico, bueno, la exploración física, la historia del paciente, esto es característico. La prueba de orina de 24 horas, donde hay un aumento del cortisol libre, el análisis de sangre, y las pruebas de supresión de dexametasona con dexametasona y el sulfato de dihidroepiandrosterona. Es decir, estas dos pruebas de supresión, también la medición de la aldosterona, porque puede estar aumentada, puede estar aumentada la renina, puede estar aumentada la metanefrina, puede estar aumentada la metanefrina. ¿Por qué? Porque aquí en los análisis de sangre, pues nada, tenemos que decir que se produce mucho cortisol. Si tú administras dexametasona, vas a verificar, ve que se sigue secretando cortisol a pesar de que la dexametasona debería suprimirlo. Entonces eso es una de las cosas que te va a decir de que se trata de este tipo de tumor productor de cortisol. También la medición de estas sustancias, como la dihidroepiandrosterona, que está aumentada, porque está aumentada por la producción sumamente excesiva de esta hormona derivada de la corteza, la aldosterona, la renina, la metanefrina, la no metanefrina. Y por supuesto, después que detectemos estas hormonas, pues nos vamos a qué? A las imágenes. Las imágenes, pues nada, tenemos aquí la resonancia magnética o la tomografía computarizada, que generalmente van a mostrar un tumor grande de más de 6 centímetros de diámetro y que puede contener necrosis. Puede haber necrosis, también puede haber calcificaciones, puede haber también hemorragia y puede tener un realce heterogéneo. Es decir, hay heterogeneidad. Esto todo se puede detectar en una resonancia. Los carcinomas adrenocorticales, presta atención a esto, se van a detectar con frecuencia como incidentalomas suprarrenales. Es decir, que cuando tú tengas una masa, un tumor que haya visto de manera, digamos, accidental en una ecografía practicada un paciente, pues pueden ser dos causas, dos cosas fundamentales, pues puede ser un feocromocitoma en un adulto o puede ser un carcinoma adrenocortical. Este carcinoma adrenocortical es mucho más raro y es una masa suprarrenal que es clínicamente inaparente, de más de un centímetro de diámetro que se detecta en los estudios de imagen realizados por razones distintas a la sospecha de una afección suprarrenal. Ahí lo tienes. Tratamiento. Bueno, cuando tenemos un carcinoma, un adenocarcinoma de la corteza, hay un tratamiento curativo que es la quitar la médula, quitar, perdón, la suprarrenal completa, suprarrenal, suprarrenal, suprarrenalectomía, quitarla completamente, hay que quitar completamente la glándula suprarrenal que se le denomina este procedimiento suprarrenalectomía y si es necesario la estirpación de los ganglios linfáticos regionales para evitar metástasis. Ahora hay un tratamiento paliativo que puede incluir quimioterapia, puede incluir radioterapia, puede incluir cirugía y un ensayo clínico de terapia dirigida o inmunoterapia. El pronóstico. Bueno, depende del estadio, pero generalmente es un pronóstico malo. Los carcinomas de corteza suprarrenal, el pronóstico es malo. La supervivencia general es a los cinco años del 50 por ciento de los pacientes. Ya terminamos con el que más se nos parece al feocromocitoma, que es este carcinoma de la corteza y vámonos suprarrenal y vámonos entonces a otras causas. Bueno, ya dijimos que el hipertiroidismo, aquí hay un aumento también, en vez de haber un exceso de hormonas epinefrina, norepinefrina, pues aquí lo que tenemos es un aumento de tiroxina y triotironina, es decir, este 3 y este 4. Tenemos además el síndrome carcinoide, este da fluching, da diarrea, da pérdida de peso, las diarrea son líquidas generalmente. Aquí lo que hay es un aumento de serotonina y muchas veces de histamina. La hipoglicemia, la hipoglicemia, bueno, la hipoglicemia en este caso cuando es crónica, porque una hipoglicemia aguda no nos va a hacer sospechar, por supuesto, un feocromocitoma, pero sí pueden haber tumores que cursen con hipoglicemia crónica, ok? Por ejemplo, un tumor en el cual se produzca una secreción excesiva de glucagón, ok? También tenemos el carcinoma medular de tiroides y ya lo dijimos también, esto puede ser parte del cortejo sintomático de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Tenemos la menopausia, que puede confundirse si el tumor aparece en esta edad por el fluching y la hipertensión que aparece. La mastocitosis, desde el punto de vista cardiovascular, bueno, la insuficiencia puede producir siempre un tumor que se crete demasiado, demasiado catecolaminas puede producir manifestaciones cardiovasculares, no? Puede producir arritmia, puede producir sino insuficiencia cardíaca, puede producir incluso desencadenar isquemia al corazón, puede producir insuficiencia barro reflejo y por lo tanto estas manifestaciones hay que descartarlas de que no son debidas, digamos, a una enfermedad propiamente del corazón. Desde el punto de vista neurológico, pues nada, hay que hacerlo también con la migraña y con la epilepsia diencefálica, ok? Con los meningiomas, por el dolor de cabeza que producen esto, con el síndrome de taquicardia postural autostática, esta es una causa ya cardiovascular y causas misceláneas. Aquí ya podemos decir, bueno, con la porfiria, con el trastorno de pánico, con desórdenes de ansiedad, con la inducido por drogas, es decir, los pacientes que consumen drogas como por ejemplo la cocaína o que consumen drogas como la metanfetamina también, inhibidores de la monoaminoxidasa, sobre todo porque estos inhibidores de la monoaminoxidasa acentúan el cuadro al igual que en el feocromocitoma cuando se consume el queso añejo o cuando se consume el vino tinto por el tema de la tiramina. Fármacos impaticomiméticos, abstinencia a la clonidina, que puede dar un rebote, parecido a la clínica, drogas recreativas como la cocaína, ya lo mencionamos, y el trastorno facticio, es decir, querer llamar la atención para lograr un objetivo, hacerse el enfermo. Tratamiento, bueno, principios generales de tratamiento. Ahora vamos a verlo en detalle. Cuando vamos a hablar del tratamiento para resolver el problema del feocromocitoma, vamos a empezar por algunos principios generales. Lo primero es que se recomienda la atención multidisciplinaria en un centro especializado. Otra cosa es que la resección quirúrgica del tumor es el único tratamiento curativo, es decir, no hay manera de curarlo si no se opera. El control antes de la operación, es decir, preoperatorio de la presión arterial y el control del postoperatorio de la crisis suprarrenal son esenciales. Debemos llevar al paciente en las mejores condiciones al salón y en el postoperatorio controlar lo que es la posible crisis suprarrenal, ya que vamos a estirpar la glándula suprarrenal del paciente. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento de la enfermedad avanzada no operable, por ejemplo, un feocromocitoma que tenga metástasis, es un tratamiento paliativo, paliativo y puede incluir, estas son las terapias para el tratamiento paliativo, terapias citorreductoras, por ejemplo, una cirugía citorreductora, para disminuir el tamaño del tumor. Otra opción terapéutica es la radioterapia también y otra opción terapéutica es la quimioterapia. Por supuesto, para hacer esto tenemos que estar en un centro especializado. La terapia sintomática. Bueno, para tratar los síntomas, lo que se utiliza, por ejemplo, son los bloqueadores alfa, los bloqueadores alfa para disminuir el tono vascular. Los pacientes que tienen mutaciones de la línea germinal deben incluirse en programas de vigilancia dirigidos por endocrinólogos. Hemos aclarado esto porque esta enfermedad prácticamente el médico que define muchos de los criterios es el endocrino. Entonces hay que consultar siempre con el especialista. Lo hemos dicho ya repetidas veces, trate la crisis hipertensiva debida al feo cromositoma con antihipertensivos intravenosos dirigidos al exceso de catecolamina. Es decir, el mecanismo de acción tiene que ser dirigido a bloquear el exceso de catecolamina, que no se liberen o que no actúen estas catecolaminas, que son las sustancias precisamente adrenalina anorepinefrina que produce el tumor. Para esto usamos la fentolamina clevidipina o clevidipino o nicardipino, que es el otro medicamento. Por supuesto, este medicamento clevidipino o nicardipino son anticálcicos. Hay que evitar los bloqueadores beta. Eso lo vamos a ver. Y la recesión quirúrgica, que es el tratamiento definitivo. Ahora vámonos a la estirpación de la glándula. Es decir, la estirpación de la glándula se le llama suprarrenalectomía. Es el tratamiento de elección del cromositoma. Por lo tanto, todo cromositoma lleva a esto a menos que haya metástasis y sea irresecable o inoperable, para aclararlo. Entonces dice aquí adrenalectomía subtotal. Cuando hablamos de adrenalectomía subtotal, hacemos referencia a preservar el órgano. Es decir, es preservadora del órgano. Es decir, se hace la estirpación solamente de una parte de la glándula que contiene el tumor y se respeta el resto. Ahora, cuando se hace una adrenalectomía total, la adrenalectomía total es la radical y es la estirpación de toda la glándula suprarrenal. Las técnicas que se usan es mediante resección la paroscópica, que es la preferida para la mayoría de los tumores vía la paroscópica. Hay un tipo de recesión que es la recesión abierta cada vez en más desuso, pero se prefiere esta para tumores que son muy grandes. Por ejemplo, tumores de la glándula suprarrenal que miden más de 6 centímetros o que son invasivos y la estirpación de paragangliomas. O sea, vamos a tener que abrir el abdomen cuando se haya paragangliomas, que sean tumores en ganglios que estén, ganglios neurales que estén metastizados. Y se prefiere la recesión abierta, por supuesto, en estos casos. Se debe utilizar una técnica sin contacto, porque ya lo hemos dicho, el contacto con el tumor, el contacto con el tumor puede provocar una liberación masiva de catecolaminas. En cuanto al manejo antes de llevar al paciente al quirófano preoperatorio. Bueno, se requiere control preoperatorio de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Estas dos cosas son esenciales. Ahora, el objetivo terapéutico es bajarle la presión arterial al paciente, llevarlo con una presión arterial por debajo de 130 con 80 y con una presión arterial mayor de 90, por lo menos la sistólica. En cuanto a la frecuencia cardíaca, hay que mantener la frecuencia cardíaca como objetivo terapéutico entre 60 y 80 por minutos mientras el paciente está sentado. Así que para esto debemos usar como farmacoterapia lo siguiente. Primero, iniciar el tratamiento de 7 a 14 días antes de la cirugía. Dos semanas antes hay que comenzar ya a tratar al paciente o una semana antes. Indicado para todos los pacientes con feocromositoma hormonalmente activo. Es decir, todos los pacientes que tengan aumento de catecolaminas. Empezar primero con el bloqueo alfadrenérgico. ¿Para qué bloqueo alfadrenérgico? Precisamente para poder lograr bloquear el exceso de catecolaminas que hay. Una vez que se lleve el paciente a cirugía, estas catecolaminas pueden aumentar en el momento de la cirugía. Vamos a decir que hay un tratamiento que es irreversible, no selectivo, que se hace con fenoxivenzamina. Este medicamento, fenoxivenzamina, es el ideal para que sea el tratamiento irreversible, no selectivo. Pero también puede usarse el bloqueador alfa selectivo, como es el caso de dosasocina. Y casi siempre este primero es el que más se utiliza, fenoxivenzamina. Luego, de este bloqueo alfa, entonces, que se agrega un bloqueador beta. Después de un bloqueo alfa efectivo para controlar la taquicardia, por ejemplo, de los bloqueadores beta que se van a usar, tenemos el metoprolol o el propanolol. O sea que no es bloquear primero frecuencia, sino primero hay que tratar de controlar la cantidad de catecolaminas circulantes y eso se logra mediante bloqueo alfa. Ahora bien, considere lo siguiente para un control adicional de la presión arterial. Bloqueadores de los canales de calcio, por ejemplo, anlodipina o metirocina. Esto es para un control adicional, incluso ya después de la cirugía, cuando el paciente está estable. Terapia no farmacológica. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es asegurar un alto consumo de sodio y de líquidos para prevenir la hipotensión posoperatoria, ya que puede haber un fallo, ya que no tenemos la glándula suprarrenal funcionando después de la cirugía, porque la hemos estirpado. Y trate el feocromositoma con fenoxivenzamina. Otra vez lo volvemos a decir, pero recuerde que los bloqueadores alfa deben administrarse, por delante y los bloqueadores beta después de los bloqueadores alfa. Es decir, primero se comienza a bloqueo alfa y luego es que se pasa al bloqueo beta. Contraindicaciones. Bueno, está contraindicado comenzar con los bloqueadores beta antes de los bloqueadores alfa, porque hacerlo puede causar una crisis hipertensiva potencialmente mortal. Mucho cuidado con usar bloqueadores beta antes. Bloqueadores beta. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, los bloqueadores beta anulan el efecto vasodilatador de los receptores adrenérgicos. Si tú tienes un bloqueo alfa y le pones antes de bloquear alfa los bloqueadores beta, lo que hace el bloqueador beta es que el bloqueador alfa no va a poder actuar adecuadamente. Entonces hay una vasodilatación, ok, que es lo que se espera cuando tú administras un bloqueo alfa. Pero si tú le pones un bloqueador beta antes, entonces esto no se va a lograr. Por lo tanto, hay que ponerle bloqueadores beta que anulen el efecto vasodilatador de los receptores adrenérgicos beta 2 periféricos. Si se le pone bloqueadores beta antes, esto va a conducir a una estimulación sin oposición de los receptores adrenérgicos alfa. Y esto ya lo dijimos. Y por lo tanto, puede causar una vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Entonces, por eso es que se deben usar los bloqueadores beta después. Esa es la explicación. Manejo posoperatorio. Bueno, seguimiento posoperatorio siempre. Hay que medir la presión arterial. Hay que monitorizar la frecuencia cardíaca y los niveles de glucosa en sangre durante 24 a 48 horas. Estás estirpando la glándula suprarrenal. Por lo tanto, si se estirpa la glándula suprarrenal en su totalidad, se supone de que estamos quitando hormonas contrarreguladoras. Hay que vigilar la glucosa. Hay que iniciar el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal agudo según sea necesario. Claro, estás estirpando la glándula suprarrenal. ¿Qué te espera? Por ejemplo, tienes que poner glucocorticoides. Si te llevaste la corteza también, tienes que poner líquidos intravenosos para aumentar el efecto opresor, es decir, cloruro de sodio, aumentar la suficiente cantidad de sodio para poder tener un buen volumen y manejar al paciente con una presión arterial dentro de los límites esperados. El monitoreo a largo plazo. Bueno, aquí puede incluir pruebas bioquímicas repetidas y estudio de imágenes. Y la frecuencia de la monitorización se basa en el riesgo individual de la enfermedad persistente. Si la enfermedad es persistente, si es recurrente o si es metastásica. Ahora, esto es lo que queremos concluir con esto y es que el riesgo de insuficiencia suprarrenal aguda, posoperatoria y de hipoglicemia, su siguiente, es especialmente alto en personas con suprarrenalectomía bilateral. Si tú tienes un tumor, recordemos que el 10% de los feocromocitomas son bilaterales. Aquí sí, la vigilancia tiene que ser muy, muy estrecha porque no es lo mismo quitar parcialmente la glándula, quitar la glándula en totalidad si es unilateral o si el feocromocitoma es bilateral, quitar las dos glándulas suprarrenales. Aquí hay que administrar obligatoriamente glucocorticoides, volumen suficiente y hay que estar pendiente de la hipoglicemia porque recordemos que no hay cortisol. Bien, hasta aquí hemos debatido el caso del feocromocitoma y bueno, nada, si te gustó esta clase, déjame tu comentario por acá. Recuerda que soy tu amigo el Dr. Javier Guillén y nuestra máxima en el canal es que el que no vive para servir sencillamente no sirve para vivir. Nos vemos en un próximo programa. Chao.